¡GOOOOOOOL! No le erré, ¿no? No, no le erraste. Es ilegal. Radelá, radelá y un brome boy. La costa es la costa. Esto hoy vamos a hacer... Modalidad de la casa. Que la pidieron los hijos de puta de Red Bull, pero me la pidieron, es verdad. Sí, y dijeron a gente que no nos cree que la inventamos nosotros, pero la inventamos en un Discord, es verdad. Es a dar, la modalidad es a dar 60 y 30. Dos rapean 60 y el otro que está solo responde en 30. Pero responde, eh. Hay que responder. Te quedan 30, respondes. Es dos versus uno. Los 60 son compartidos, los 30 rapean uno solo. Hay uno que va a rapear solo una vez. ¿Eh? Ya saben quién arranca, ya saben quién termina. O sea, la ida es 60. Últimas tres batallas de la jornada. Picante picantones la cosa, eh. Es... Paso. Hay que hacer bajistes, es que haces el finales. ¡Eres! ¡Fue! 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 ¡Fue... ¡Fue! 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 Soy un plancha pero soy sincero, mami. Ustedes se la escriben, agarro los papeles que escriben las rimas y hago origami. Nada, a mi... Sí, agarro el papel y hago origami, lo hago así, junté oro en el tatami Me dicen cómo rompe este, el shenga no faltan piezas, pero sus dientes quedan todos ahí Sí, hago oro en el tatami y te cago a trompadas, cuida cómo me tratás a mí Esta mierda es así, unfiando alas a ella, alas a mí Esto te estrella, yo lo hago así, tu puño al cuello, ustedes que no entienden de destellos Me tratan mal, ellos a mí, pero hablan más peor de ellos que de mí Sí, habla peor de ellos que de él, dejo el alma en cada papel, luego lo plamo con el pincel Duro como piedra, roca y sin zen Sí, estoy cazando a esos monstruos con él en Pixar, que ustedes que no entienden estamos Tuxpan, todo el tiempo, para que entiendan cómo es el arte en el centro, sacamos del centro el arte hasta el aeropuerto Hermano, viste como todos están retarados, subieron un minuto entero haciendo freestyle y ni una me clavaron Entonces, ¿qué mierda contaron? Si yo estoy sin dormir, Origami hizo la vida conmigo pa' estar doblado ¡Ah! Que lo que hago es lo que soy El rap se convirtió de a poco en una obsesión Como un fanático hincha gritando por Peñarol Ustedes son honestas, estaban millas haciéndolo y Calvón ¡Ah! Que más me cuesta para mí ya para hacer Todo lo que yo puedo entender Estoy loco de cristiado, quizá las dos a la vez La quisopreña me mata y quiero dormirme también ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! Son 30, ¿no? ¡Tiempo, tiempo! ¡Aplausos, aplausos para las semifirales! Tenemos la vuelta 60 compartidas acá 30 ¡Aplausos! ¡Una gente que da casa en el primer finalista! Franco y Nabu ¡Tiempo! ¡A ver! ¡En 3, 2, 1! No conozco a Reles Flaco, conozco al R Loco También conozco al Marco, conozco un par de locos Conozco a los hardcore, no a estos topos Que critican Tancos para hacer tan poco Porque nosotros tenemos una perspectiva que es más realista Conozco a los que se hacen freestyle De acá nos salen los dos finalistas Estamos nosotros acá, entonces está la final lista Que vos metés las manos, brother, te doy un tate quieto Así que no te hagas, piola menos en el evento Que vos metés las manos, brother, sos un cuento Tenés menos cinturazo, el hijo de Gepetto El hijo de Gepetto, eso ya lo estamos viendo Pero al final, el tiempo lo están perdiendo Yo no los miro, no les doy un tate quieto Yo les rapeo un poco para que salgan corriendo La verdad que sean los 60 pa' mi es al pedo Si solo con 30 ya les gano mi compañero Pa' mi que la rape arma al pedo Toda la mímica y su flow me chupa un huevo Obvio, ya la gano tu compañero Pero yo soy tan rapero que lo demuestro de nuevo ¡Estoy haciendo lo que quiero! ¡Me llevo al lado al chino! ¡Me llevo al trofeo! Me chupa la verga hablar de Peñaroli Nacional Eso es lo normal, lo mío es más personal Convierto a mi pueblo Bambali en una ciudad Cortesadio Mané en Senegal Corte, apretan a respetar, los rangos están acá Ustedes que no entienden que ahora se van ¿Se acuerdan del R Loco? Mi artista favorito está en el cielo Y yo soñando con estar en Fly El que no se acuerda de él es porque no estuvo acá ¡MULTIO! Como es la NG para siempre El trapero diferente, único, no inconveniente Ustedes hacen lo de siempre, gritar como siempre ¡Dejan sordas a toda esta gente! ¡Tiempo! ¡Un aplauso! ¡Puede salir el primer finalista! Así que me acompañan, ¿eh? ¡No me dejen morir! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Cosa o Franco y no! ¡Un aplauso para el Loco! ¡Un pará de flacos! ¡Un pará de flacos!